qué tal mi gente espero que estén bien bienvenido a un vídeo más de nuestro canal para todos ustedes hoy vinimos al parque central 15 de agosto también conocido como parque central de salvaleón el más emblemático de la ciudad de higüey este parque está situado en la parte céntrica del municipio y es considerado patrimonio cultural de la provincia de la alta gracia quien nos invita a conocerlo por la historia y espiritualidad que nos envuelve al visitar no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es una de las atracciones principales de la ciudad y es el primer templo de la Virgen María en América. Es considerado uno de los templos más antiguos de la República Dominicana. ¡Gracias! La construcción de este monumento fue iniciada en 1569 y terminó en 1572, sustituyendo la vieja ermita techada de paja. Fue levantado como un santuario para adorar la pintura de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ha sido restaurada en varias ocasiones, la última por el presidente Luis Abinader con un costo superior a los 180 millones de pesos. El santuario guarda objetos de gran valor histórico y religioso, incluyendo una hermosa corona de oro y piedras preciosas que fueron donadas por el pueblo dominicano el 15 de agosto de 1922 en celebración de la canónica y pontífica coronación de la pintura de la Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!